La temática abarca lo que es la obra de Rubén Darío, escritor nicaragüense, llamada Libro Azul, la obra azul. Entonces, básicamente el fondo es un paisaje de gradados, tonos, mayormente en azul, y los elementos van de acuerdo a los poemas y a los relatos del escrito. No un difuminado parejo, sino que va por capas, y como lo pueden ver, entonces cada color va plano, pero en degradado, a manera de que agarre fondo con cada capa, sin difuminar directamente. También hay una parte del escrito que habla sobre las estrellas y la noche, entonces, gracias a Dios, tenemos una parte arriba que vamos a tratar de aprovecharla para esa parte de lo que es el elemento de la oscuridad, de la noche, de las estrellas. Estoy como ahorita en una etapa de bastante estudio, estudio de color, y hice también como experimentar algo nuevo, que relacionar el cemento que lo había trabajado una vez, pero con ayuda de, estaban unos albañiles ahí cerca, entonces ellos me ayudaron bastante como a hacer las mezclas, y esa vez digo yo, pues, quiero como ya ir apriéndose las mezclas, y a hacer toda la estructura, y aquí tratando de hacer una mezcla de relieve, ¿verdad? que va a hacer con cemento, y pintura, la idea es que la pintura también tenga un poco de relieve, como el mismo acrílico. Alejandra Cabrera, y me pueden encontrar en redes como CapCorp. Yo soy de Gracia Lempira, Honduras, bueno, mi temática es plasmar algo sobre la agricultura de aquí. ¿Bernardo? Sí, pero igual me puedes decir Tito, o el Charro. La idea se construye entre personas de tres zonas, una de las anteras norte de Nicaragua, otra del Atlántico, y otra del centro, que soy yo, entonces a partir de esto se busca como integrar diversos elementos que enriquecen la cultura allá, y rescatar también la biodiversidad que hay, que es una de las cosas más valiosas, y la que nos permite tener, pues, una economía de turismo también, yo soy de San Ramón de Alajuela, está ubicado en el centro, Mario, Mario Cárdenas. Conciencia gratificante, habernos encontrado como los tres ceros de Costa Rica, Costa Rica no es muy grande, pero si es muy tiernico, entonces, por ejemplo, aunque yo sea consciente de eso, yo no soy de San Ramón, entonces, poder conversar con Andrés desde su experiencia, desde la cultura, como ellos viven, como ellos sienten que es Costa Rica, para mí es súper bueno, porque estamos intercambiando ideas, y estamos representando el país, no solamente lo que yo pienso, sino lo que pensamos a partir de lo que estamos viendo. Entonces, rescatar también, o sea, no solamente es plasmar algo que uno lo haga sentir bien, sino también rescatar ciertas costumbres, que lamentablemente, con el paso del tiempo, si no, se dura en la educación, se pierden. Yo soy de Guanacaste, que sería del Pacífico, en la parte norte como Nicaragua, entonces, estoy tratando de unificarlo con la idea de los compañeros, porque son de lugares más verdes, ahí como con los colores, así, pero se puede hacer la bonita, las otras culturas, poder hablar de mi cultura, y expresarla a los demás, que no quede solamente contenida en Costa Rica, sino que trascienda fronteras. Como ustedes me aportan, y yo les aporto, y ahí vamos, aportar a la comunidad. O sea, esta comunidad es demasiado gentil común. Mi nombre es Ruth, soy de Costa Rica. Bueno, mi nombre es Andrés Sevilla, yo soy de Costa Rica, soy del litoral jaribe de Costa Rica, y en realidad no fue difícil complementarnos, porque a nivel del proceso creativo, logramos una buena sinergia, siendo un grupo de artistas de Costa Rica, logramos una buena sinergia en la composición, a pesar que las paredes aleatorias están de una manera separada, pero logramos una buena sinergia para poder lograr el objetivo que queremos, que es representar prácticamente todo el país como tal, desde la costa hasta la parte central del país. Gracias. 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 Gracias.